Ah, la revolución rusa, tan parecida a la revolución francesa, en vez de Robespierre está Lenin, en vez de Voltaire está Marx, en vez de campesinos hambrientos hay, bueno, campesinos hambrientos, pescadoras marchando por pan, trabajadoras de las fábricas marchando por pan, invierno horrible en 1788, invierno horrible en 1917, pero aquí aparte estaban en guerra, juramento del juego de pelota limitando los poderes del rey, con formación de la Duma como un órgano legislativo para limitar los poderes del zar, en vez de Versalles está el palacio de invierno, y finalmente en vez de los Borbones están los Romanov, y la historia de los Romanov es una historia de sangre, mucha sangre, la sangre que por más de 300 años gobernó Rusia, a través de generaciones y generaciones de monarcas, algunos de ellos dejando su nombre en la historia, algunos no tanto. Es también la historia de los litros y litros de sangre derramada por el pueblo ruso para poder sostener aquella pesada corona. La sangre que se regó durante todos esos años a diestra y siniestra entre los mismos miembros de la familia, entre intrigas y engaños para llegar a ocupar el trono. Esa era la sangre que circulaba en las venas del pequeño Niki, quien a sus escasos 13 años era incapaz de saber lo que le depararía el cruel destino. Su sangre era también la de su padre, Alejandro Alejandrovich Romanov, y la del padre de su padre, su abuelo, el zar Alejandro II de Rusia, también conocido como Alejandro el Libertador. Alejandro II fue conocido por tener ideas progresistas y liberales, disolvió el sistema de la servidumbre en toda Rusia, lo cual le ganó ese sobrenombre, e incluso a escasas semanas de su prematura muerte, estaba planeando, junto con sus colaboradores más cercanos, la creación de un parlamento electo, o Duma. Así es, Mikhailovich. El sistema parlamentario de la Duma llevará al pueblo ruso a un camino estable hacia el progreso cuando llegue el siglo XX. La monarquía ahora será una monarquía constitucional. Mis nietos solo tendrán que posar y verse bonitos en eventos elegantes y acatar el protocolo, mientras son otros los que se tienen que dar a la tediosa tarea de controlar un país de este tamaño. En el nuevo siglo, los monarcas solo tendremos que vernos bien y salir en los periódicos y las revistas de chismes de vez en cuando, a causa de algún pariente incómodo pero adorable. Ya lo veo. Hola, Azares. Créame, será fantástico. Eh, sí. Es usted un visionario, señor. Pero a pesar de su capacidad visionaria y sus ideas progresistas, Alejandro II enfrentó tiempos difíciles, en los que la revolución comenzaba a sentirse en el aire. Y en concreto, durante su reinado, alrededor de 1880, surgió una de las primeras organizaciones terroristas, la narotnaya bolia, o la voluntad del pueblo. Ok, tal vez sus cuarteles generales no se veían exactamente así, pero bueno, a veces no lastima a nadie exagerar un poquito las cosas. Comarados, para que el pueblo ruso pueda vivir tranquilo, debemos aplastar a la aristocracia. ¡Sí! Deberar al capitalismo. ¡Hey! Asegurar el voto efectivo, la representación popular y la libertad de expresión, de prensa y de asamblea, así como también la posibilidad de que la gente se rija a sí misma, porque somos una organización terrorista, pero por la madre Rusia, que tenemos principios. Y ahora, ¡vamos a volar en pedazos a ese Alejandro II! ¡Yay! Y así, en una mañana de domingo en marzo de 1881, el zar viajaba junto con seis cosacos, un noble polaco, el jefe de la policía y el jefe de la guardia imperial, dirigiéndose hacia el Mikhailovsky-Manesh, para un llamado real, cuando un joven partidario de la Narodnaya, llamado Nikolai Raitakov, aventó un portafolio explosivo bajo su carruaje. Bonita mañana, ¿no? Sí, muy bonita. La explosión mató a un cosaco e hirió gravemente al conductor, así como a la gente que iba pasando por la calle, pero el zar apenas hituvo un rasguño. ¡Uf! Es una suerte que viajáramos en mi carruaje blindado, regalo de mi buen amigo Napoleón III. ¡Ah, ese napo! Vaya que estaba acostumbrado a ataques así y todas esas cosas. ¡Aún es muy pronto para agradecer a Dios! ¡Tirano! Ignati Grinevitsky llevaba un segundo portafolio explosivo en caso de que el primero no fuera suficiente. Oh, sí, porque organización terrorista precavida vale por dos. Incluso había un tercer sujeto por ahí con otro portafolio explosivo, el cual ya no fue requerido. El cuerpo moribundo del zar fue llevado en trineo hasta el Palacio de Invierno, y en su estudio, Alejandro II de Rusia murió desangrado. Su nieto, el joven Nicolás, estaba presente en el palacio aquel día, y seguro que toda esa sangre debió haber dejado una fuerte impresión en él. Sangre de su sangre, y el miedo de que su sangre se regara también algún día. A la muerte de Alejandro II le sucedió a su hijo, el padre de Nicolás, Alejandro III. Su fuerza física fue sin duda una de las cualidades más destacadas dentro de su legado histórico. Se cuentan toda clase de cosas, como que una vez partió un rifle a la mitad con sus dos manos. Alejandro III resultó ser completamente opuesto a su padre en cuanto a las cuestiones reformistas y liberales. De inmediato echó para atrás cualquier cosa con respecto a una Duma o parlamento, comenzó a suprimir las libertades civiles en Rusia y a fomentar la brutalidad policiaca, así como también reforzó las tácticas de espionaje dentro de sus policías secretas, las cuales se encargaban de encontrar cédulas revoltosas en digamos grupos estudiantiles para luego deportarlas a Siberia. En el mejor de los casos, en el peor, bueno… Bajo su mandato se comenzó la construcción de la vía del tren transsiberiano, el cual costó años de arduo trabajo, sudor, mucha sangre y muchas vidas. Y también comenzó con la tradición de comisionarle un huevo cada año durante la Pascua a este joyero, Carl Fabergé, comenzando así una tradición que se perpetuaría por muchos años hasta la revolución. Porque un zar también tiene derecho a tener su lado afecto a coleccionar pequeña joyería de fantasía. Ok, puede que estas últimas imágenes no sean reales. En realidad todos eran regalos para la emperatriz, la madre de Nicolás, María Feodorovna. Pero en 1887 la narodnaya Volia estaba más motivada que nunca, ganando adeptos por doquier. Ese por cierto es Alexander Illich Ulyanov, el hermano mayor de Lenin. Así comenzaron a planearse e incluso a ejecutarse múltiples intentos de asesinato contra el zar, siendo uno de los más exitosos el que se llevó a cabo. En octubre de 1888, cuando el tren real en el que viajaban el zar y su familia fue atacado. Un evento en el que la fuerza física del zar saldría a relucir una vez más. Querida mía, escapa junto con los niños mientras yo puedo resistir sosteniendo este pesado techo de acero reforzado. Oh, Alejandro, eres tan fuerte y valeroso, mi héroe, mi gigante indestructible. Sí, bueno, date prisa mujer, esto pesa mucho. El zar y su familia salieron relativamente ilesos del descarrilamiento. Y varios miembros de la narodnaya, entre ellos el hermano de Lenin, fueron ejecutados. El evento marcaría emocionalmente al ahora joven e inofensivo Lenin. Mientras tanto, en otro lado de Rusia, en el palacio de Gatshina, el ahora joven zarevich también sentía pesar y tristeza por problemas de otra naturaleza. Problemas del corazón Oh, querido primo, no me malentiendas. Alex es hermosa y la quiero mucho, y honestamente mis padres pudieron haberme comprometido con alguna de esas princesas gordas y viscas de los Oldenburg, pero Matilde simplemente me ha hecho perder la cabeza. No puedo más que sucumbir ante el amor. El primo al que el joven zarevich Nicol escribía era el heredero al trono y futuro rey de Inglaterra, Jorge Quinto, y la Matilde de la que habla era ella, Matilde Shechinska, una bailarina con la que el joven zarevich tuvo un amorío nada bien visto por sus padres. Así que en 1890 el zar y la zarina decidieron mandar a su primogénito a un viaje alrededor del mundo para así reforzar su educación y sus habilidades diplomáticas. Y de paso acabar con su aventurita con la bailarina esa. Y el zarevich partió en el Palmiat Asoba, con un itinerario que incluía paradas en Egipto, la India y Japón. En donde por cierto estuvo a punto de morir a manos de un samurái. Si me permite. Si, la cosa no pasó a mayores, pero ese es un fun fact. Fun fact. El viaje duraría nueve meses. Nueve meses que le parecerían años al pobre Nico. Este viaje carece de sentido. Mi vida, mi vida entera parece no tener sentido. Sí. Debe ser horrible ser usted, amo. Menos parloteo y más trote, Jaime. Es Jaimey. Como sea, chop chop. La nostalgia que Nicolás sentía por su hogar se hacía notar en las cartas que mandaba a casa, por lo que la zarina, su madre, María Feodorovna, tuvo que tomar ciertas medidas. Hijo, te suplico dejes de actuar como un mariquita de una vez y empieces a actuar como el heredero del zar. Debes de recordar qué es lo que representas. Posdata, Fabergé te manda este hermoso huevo y dentro de él una réplica en miniatura del barco en el que viajas, hecho de oro y flotando sobre una hermosa piedra de acuamarina. ¿Juguetes? ¿Es acaso que soy un niño? Me siento incomprendido. Su vida debe ser un infierno, amo. ¡Cállate! Y las palabras de su madre resonarían en su cabeza en noviembre de 1894, cuando, bueno… El zar Alejandro III murió de manera inesperada, al parecer por fallos renales. Ey, no cargas un techo de tren de quién sabe cuántos kilos sin sufrir futuras consecuencias en tu salud. A sus 26 años, Nicolás trató de comportarse a la altura. Así que gritó desesperado y dio vueltas en círculos… por un rato. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué día! ¡Qué horror! ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te has llevado a nuestro querido y adorado padre? ¡No estoy listo para ser un zar! ¡Nunca he querido ser uno! ¡No tengo la más mínima idea de cómo gobernar! ¡Apenas dile hablo a los ministros! Y a partir de este momento, las cosas sucedieron de forma muy rápida para Nicolás y su prometida Alexandra, cuya boda se celebró solo una semana después del funeral. La boda me pareció más bien como una continuación de los servicios funerales, con la única diferencia de que ahora vestía de blanco en vez de negro. El luto por el zar duró casi dos años y en 1896 se llevó a cabo la ceremonia de coronación. Había un nuevo rey, el zar Nicolás II, el último zar de Rusia. Ahora, hay que detenerse y mencionar que en Rusia, más que en ningún otro lado en esta época, la figura del zar era la representación de Dios en la tierra. Así que la ceremonia fue un gran evento. Grande. Era una tradición dentro de la ceremonia que el zar ofreciera regalos al pueblo. Generalmente en forma de comida, carnes frías, quesos, piezas de pan, vodka, como las despensas que regalan aquí en tiempos de elecciones, pero más padre. La cosa es que en 1896 la gente comenzaba a estar algo hambrienta, así que… ¡Oh, bien! Estamos listos para repartir los regalos del emperador Nicolás. Eh, sí, bueno, la cosa es que… ¿Qué pasa, mocoso? Tenemos 20 cajas más de estas. Al pueblo ruso le espera un festín. La cosa es que vinieron más de los esperados, sargento. ¿Podemos llevarnos dos regalos y el emperador por persona? Es que somos 30 en mi casa. Oiga, no se meta. Yo llevo aquí desde las seis. Ah, ¿sí? Pues yo llevo aquí desde antier. Yo llevo aquí desde hace dos semanas. Si alguien se va a llevar dos paquetes, esa voy a ser yo. ¡Cállese, vieja gorda! ¡Cállese! ¡Cállese! Para acabar pronto se hizo una estampida humana y el día terminó con 1.400 muertos que fueron aplastados por la histeria colectiva y más de 1.300 heridos. El evento no sería visto como un buen augurio para los futuros monarcas. Así como tampoco lo fue el hecho de que Nicolás y Alexandra no suspendieran las festividades y se unieran al luto nacional. Se dice que el zar y la zarina estaban sumamente consternados, pero fueron aconsejados a seguir con la ceremonia para fines protocolarios. Aquella acción no sería olvidada, ni perdonada a Nicolás por el... ... 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